Me salió un anuncio del Fortnite aquí, madre mía, eh, ahí a tope... Epic Games no es que a timen gastos en cuanto a... a... a publicidad. ¡Aprende, Jaires! ¡Pitan Forge, quien sea! ¡Es hora! De... 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 del duelo. Eh, voy a ir... No sé que voy a ir, joder, este... Ni puta idea, eh. Ni puta idea. Voy en Chuck. Siempre que voy Chuck, me revientan. A ver, vamos a ver. Igual esta vez la excepción. Kukulkan, madre mía. Perfecto porque no me va a poder acercar bastante. Vamos con esta esquina. Fenrier, ¿qué pasó con las bananas Con leche que... Con leche espesa, de hace dos años De los directos de YouTube Pues, ahí sigue, ¿no? Me siguen gustando bastante, no les voy a mentir Es el día del plátano Chicheñol Madre mía, qué putas comidas en el mundo Este... Pero, no sé, tiene algo, es pegajosa la canción Eh... No sé ni qué ir Vamos a pillarnos esto Vamos a ir, ah, sí Y ya estaría, amigos Es más, no, sí, sí, ya está, así estamos Y vamos a... No sé si una X Vamos a pillarnos una X Por si, no sé, igual pensamos rápido en una de esas Y nos evitamos el daño de la ulti o algo así Nunca entendí eso del día del plátano ¿De dónde viene eso? Vale, hay un video De una chica que está grabando a su conejo Que es su mascota Que se llama Canela Bueno, Canelita Y, pues, al parecer a los conejos les gusta el plátano Y, pues, le da plátano Si empieza a hablar como si fuera el conejo, ¿no? Y está todo cute La canción Y alguien creo que hizo un remix No sé si la misma persona que creó el video Hicieron un remix ahí Del día del plátano Y se hizo el meme este, ¿no? Como que, pues Era super cute todo La gente le gustó Y, pues Se viralizó Ah, cómo me cagaste Es que siempre me... Siempre me piquean un puto counter, ¿sabes? O sea, no... Nunca... Nunca me... Me sale un pick contra el que sea bueno O sea, siempre tiene que ser el puto counter O sea, vele Limpia... Limpia en putiza el cabrón Yo tardo 24.000 años Limpiando O sea, ya... Ya perdí toda la puta vida El cabrón me anda puqueando aquí de a free Y el como nuevo ahí A tope O sea, ve esto Ve esto Que me estás cortando O sea, ya me voy, eh Me voy porque No puedo O sea, simplemente no puedo estar ahí Y me hace mucho ¿Has visto el video de Chimuelo? No, no lo he visto Voy a ir por mi blue Antes de que me lo intente ir a robar Porque aquí la gente Son unos malditos salvajes Y te deben robar Madre mía 61 de ping ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? Qué bonito es ver ese número Gracias, perilla Hola Hola El problema con este señor Es que tiene un escape muy fácil De mí, ¿saben? O sea Buenísima Buenísima Guau ¿Me va a matar? ¿En serio? No me lo puedo creer Que me mata, eh Ojo Ojo Pues aquí estamos Disfrutando de la vida Buen chaval No sé ni quién puso Es Crespolocos Crespolocos Mis botas ¿Qué tal Crespolocos? Joder, hace tiempo que no te veo, eh Madre mía ¿Cuántos bits diste? Que ya estás en primer lugar O bueno Creo que más bien Había dado bits Desde la última vez Que se reinició esto Y yo soy Y yo soy Buenísima Crespolocos Buenísima Anti-slow Eso sí, eh Ya les aviso Bueno Bueno Crespolocos Solo S 운동 Es quedé Vale, pues Más o menos Igual me hubiera venido bien un transcendence Pero quería empezar con defensa mágica Porque es que si no Me iba a destruir este señor O sea Me destruía, soy consciente de ello Chaval, muérete, por favor, gracias Buenísima Va, me parece muy correcto Me voy a hacer este red porque sinceramente no quiero que se lo haga él Voy a perder la línea de minions Pero mira, un red Pa' mi Es más, ¿saben qué? Me voy a hacer de ataque speed Me voy a hacer un transcendence ahorita Porque eso sí lo voy a necesitar Un transcendence y viola ese Kukulcán Va, me parece Ya andamos en ello Trabajo un transcendence Me va a tirar ulti para robármelo o algo así ¿Qué tiene? Botas Vamos a ver si están los tigres Nos lo hacemos Y No sé ¿Qué más? Bueno, supongo que seguir resistiendo, ¿no? Aquí Haciéndole un poco de poke ahí Un poke de este torrico Madre mía, ¿eh? Ojo que lo mato Ojo que lo mato Madre mía Madre mía Chaval Oh, ya, 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 ya Está bien, está bien Estás perdonadísimo Lo que sea para que Lo que sea para que consigas dinero Para pagarme la suscripción Lo comprendo En serio, gente Suscríbanse Vamos por transcendence Háganme muy rico Amigos míos Quiero Quiero comprarme un yate Vale, amigos míos Estamos controlando bien O sea Lo estamos haciendo de putísima madre Me estoy sorprendiendo De mis habilidades O sea Estoy notando como mejor Ahí hubiera congelado un poquitín Chaval Bah, joder Los stacks Se me están enviando ¿Qué tiene ya? Ya está comprando defensa Ojo Ojo con eso Vale Vale Uff Gua, chaval Se descuidó ahí, eh Creo yo Creo que ahí se descuidó un poco Gua Creo que lo reviento Acá lo reviento Gua, chaval Qué cagado No, no me meto Porque es que Me mata la torre Estoy segurísimo Siempre sucede Siempre que Siempre que Diveo me mata No me la quiero ni jugar O sea Ya me la sé Así es este juego Me la juega súper cabroncísimo De eso de que Este es un básico Y no le puedo meter el básico Por alguna Razón estúpida Vale Vale Uff Pues no sé Yo creo que Me voy a comprar De una vez Es el anti-slow Ya Ahí estamos Van a entrar los minions A mi torre Un poquitín Ok Ya estamos Muy bien Muy bien Muy bien Me gusta como pinta esto ¿Dónde estará? Me estoy teletransportando ¿Eh? ¡Hola! Buah chaval ¿Le robó todo el daño Suficiente o no? Bueno Qué cagado ¿Ya tiene anti-healing? No, no tiene anti-healing Buah chaval Ojo 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 Que casi se muere ¿Eh? Ojito Ojito Que te me mueres ¿Eh? Cucu Cucu Culcana Amigo mío Ah Te espantaste Perro Te espantaste Puto ¿Cómo me quiere pegar A huevo? Ah chaval Casi me meto al tornado Ok Vale amigos Dios míos Bueno pues Ala Pasando esto Voy a curar por si acaso Vaquemos Ahí viene o no Vale Vale lo veo Ok Este Vamos a comprarnos esto Necesitamos penetración Amigos míos No le estamos haciendo mucho daño El breastplate le está dando lo que necesita de defensa Chaval Chaval Me gusta este ataque speed Cuéntame Cuéntame ¿Nada? ¿Solo bits? ¿O quién dio bits? Ah vale Dio 40 bits Pero puso un emoticón De un corazoncito muy bonito ¿Eh? Gracias por esos bits Crespo locos Ah es que chaval Se está quedando ahí atrásito Limpiando Yo creo que me necesito hacer el El fire Si no La cosa no pinta bien Buah chaval Ok Bien Buenísima Si me gusta Joder Con power Espera Te vamos a limpiar desde acá Me voy a ir a hacer el El fire No sé si me dé El daño Espero y si Buenísima Concuerdo Buah chaval Este Ya viene Oh Vale Voy a ir a limpiar Vale Estamos bien Me voy a daquear un poco Vamos a ir por esto Y vamos a Yo creo que en defensa mágica Me voy a comprar esto Me voy a comprar un talismán de energía A mi me da Para ser un puto rayo Para ser un puto rayo Espérate Me voy a meter acá Solo para asegurarme de que no esté por aquí Espérate Ya salió esto Estamos 48 segundos Tranquilos Todavía dura Todavía dura El 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 De hecho creo que no va a defender Pasó Completamente De defender esto Dijo No Si, si, si ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Lo mato, eh Lo mato Lo mato Ala Hecho Joder Quiero ir allá A ver si mato a esta gente No creo que me dé para tirar el Feni Igual y sí, eh Tengo ataque de speed, eh Ojo Meto Meto hostias fuertes Poca broma con las Hostias que meto Gua chaval Pues igual y sigue Ojo que lo tiro Ojo que lo tiro Esto cae Esto cae Esto cae Aquí en este push Esto cae Y ya Ala Gua chaval Me curo Gua Madre mía No creí que me diera, eh Para tirarlo Pero pues Me dio completamente Me tiró ulti Por cierto Ya no tiene ulti Así que Nice Vale Un talismán de energía Creo que queda Muy chulo Con la build que tenemos Ahora mismo Y igual y acá Me convendría Comprarme Esto No estoy seguro No tiene tanto poder, eh No, igual y me lo dejo De momento Igual y me lo dejo Ahorita mismo Vamos a mejorarnos esto Y esto Joder, mi torre Alguien más Se le peca el stream No me digas Que está mal esto O sea No debería ir mal Porque O sea A ver Espérate Va bien, eh Va bien Si alguien tiene problemas Con su Con el stream Debe ser conexión Cosa suya, eh Madre mía El talismán de energía O sea Que Que salvajada Buah, chaval Espérate Ojo, eh Uh Vale Me voy a hacer esto De incógnito Espero y no venga Vale Bien Salió bien Salió bien No le hicimos mucho Al titán Ese va a ser un problema El finishar Va a ser un problema Claro Buah, chaval Tiene bastante Va a vender esto Me va a comprar un No sé si un titán Spain Para hacer Para poder finishar Porque es que Si no No voy a finishar Eh, nunca Este paso No finillo nunca Ojo Ojo que ya también Casi aparece su Su Fénix Buah, chaval No sé Es que Dan lagazos No sé ni por qué O sea Tengo muy poco Pero Ya ni sé Qué sucede Con mi puta vida Pero bueno Va mejor Que otras veces Voy a hacer esto Solo como En plan Para asegurar Sabes Buah, chaval Ya, aquí Está muy jodido Acá Buah, que te matas Vale Ahí está ¡Hecho! Esto, esto ya se finicia Esto se finicia Ya El Fénix no está Está todo dormido Aseguramos bien Con la ulti Quiso robárselo Él Con su ulti El búfalo Pero no le dio Para Se quedó a poquito Y con nuestra ulti Lo finishamos Bien, amigos Pensé que iba a salir peor Les seré sincero Pensé que iba a salir peor Porque Me hace bastante el counter Porque es inmune Al slow Con su velocidad Pero oye Buildíamos bien, creo yo Aparte Se tiene un tornado encima Y ya está No me puedo acercar mucho Fue otro stream también Y me va a la Así que supongo que Es porque estoy Descargando el Apex Oye, no sé Estás descargando un juego Igual es eso Amigo mío 5 kills Madre mía Buenísima Llevamos 6 victorias Amigo 6 victorias Buenísima Gracias Crespo Locos Va amigos míos Buenísima Buenísima Gracias por ver el video.